un fantasma recorre las plazas públicas colombianas columna de jaime saldar para revista alternativa ya van al menos tres las veces en que el presidente habla en las plazas públicas del país sobre su deseo de acudir al pueblo para que este en su calidad de constituyente primario se pronuncia sobre las reformas que petro pretende impulsar primero en puerto resistencia cali hace un par de meses luego en su locución del día del trabajo en la plaza de bolívar y finalmente en cartagena en un discurso que ya va de lo crítico a lo impuesto estas declaraciones llevaron al financial times a publicar un artículo sobre la materia no obstante petro lo acusó de estar desinformado las implicaciones de estos mensajes en los que se advierte que el acuerdo nacional se escribe en letras constituyentes ha despertado múltiples preocupaciones incluso de la prensa extranjera el único que no ha tenido reacción alguna es el congreso de la república varios parlamentarios han presentado sus consideraciones sobre el asunto a título personal o en nombre de sus partidos pero no ha habido un pronunciamiento institucional alguno debería haberlo por supuesto que si la activación del poder constituyente es un asunto mayor un llamado a repuntar los fundamentos de nuestro sistema político y social pese a que la enorme mayoría reconoce la legitimidad de nuestros acuerdos institucionales básicos el poder constituyente es un cometido colectivo que nos concierne a todos un proyecto que involucra la participación de las tres ramas del poder público y también la de los ciudadanos por supuesto las cortes en especial la constitucional nada pueden decir sobre la materia pues ella sólo se pronuncia sobre actuaciones jurídicas ya implementadas y no sobre iniciativas en curso menos aún sobre etéreas declaraciones de voluntad expuestas por el presidente de turno al calor de los discursos en los foros públicos pero el congreso si está en mora de pronunciarse las invitaciones a que sea el constituyente primario quien decía sobre las propuestas presidenciales irrumpen en su ámbito competencial lo suplantan al fin y al cabo el cambio de constitución es un cometido que no recae de manera directa sobre el pueblo hay buenas razones para ello quién es el pueblo los que apoyan a petro los que hemos expresado nuestras preocupaciones por el desvío institucional que hemos atestiguado en los últimos meses o los que han permanecido indiferentes la participación del congreso evita así el manoseo de la democracia las palabras de petro en los que se abroga funciones de intérprete de la voluntad popular son por tanto una amenaza para régimen constitucional así se trate de una amenaza más bien fantasmagórica y poco creíble tampoco creíble es que el mismo se encarga de desmentirse aunque luego vuelve con la misma cantaleta varias personas hemos señalado que tales pronunciamientos son ante todo un globo al aire un ejercicio retórico de estos con los que petro busca mantener el estado de crispación una cortina de humo para encubrir los fracasos de un gobierno que implosiona a causa de su corrupción y de su inactitud las dudas que despiertan la amenaza no excusan sin embargo al congreso de cumplir con su deber de defender las pilares del sistema democrático el congreso no puede permitir que el ruido de la reforma constitucional siga pasando por su lado como si nada tuviera que ver sino que le corresponde despegar las competencias de las que dispone para saber de qué se trata la iniciativa en términos coloquiales para saber por dónde corre el agua al bolígrafo sería inadmisible que su total inacción promueva un ablandamiento de los controles y abra la puerta a una reforma constitucional que todos despolocen y que nadie desea lo ideal es que fuera el propio presidente quien se hiciera cargo de precisarles la idea al país a su población y a sus instituciones aunque intuyó que las probabilidades de que ello ocurra son más bien bajas o inexistentes pero el congreso y tiene una competencia expresa para convocar al ministro del interior para que le explique qué razones la origina cuáles son sus propósitos cómo contribuye a la constitución de soluciones cuál va a ser más allá del pueblo el papel de los distintos sectores que de manera específica conforman en el trabajo político nacional la controversia que hay sobre los recursos de la ungrd y los cuestionamientos que ha habido en torno a luis fernando velasco no nos deben desviar de este objetivo medular las declaraciones que pueda dar el asediado ministro del interior en relación con estas cuestiones son determinantes para saber en concreto a qué se refiere petro cuando habla del poder constituyente y de las reformas populares su respuesta sería de la mayor utilidad para decir para la propuesta o para disipar el banter son